Y Catarina no salió de luz, Tú la sabrosura del culo antiguo, No le piden a la marca de ti, Tú la sabrosura del culo antiguo, De esa momenta yo me siento en la voz, Tú la sabrosura del culo antiguo, Yo con Catarina no salió de luz, Tú la sabrosura del culo antiguo, ¡Sí, ya! Y Catarina no salió de luz, Tú la sabrosura del culo antiguo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!